Hola gente de YouTube, el día de hoy andamos en otro nuevo video y es de un unboxing de ayer que me compraron un nuevo tren que estaremos viendo hoy en el canal pues resulta que me compraron esto en Walmart gracias a eso ya lo tenemos y aquí los damos nos damos de vuelta al canal y para que no se demore tanto empecemos con el video bueno a ver a ver a donde está aquí lo abriremos ya lo conseguí abrir ya lo conseguí abrir miren aquí está el tender obviamente lo voy a poner como estaba así es como se ve y bueno aquí sus parachoques están pintados pero no los puedo pintar porque pues ya están pintados y estos ya los pinto los parachoques este no porque ya tiene vendamos aquí haciendo el unboxing es el número cincuenta y cinco y les damos la de enviar y les presentamos a bebé giro mucho gusto conocerlos amigos espera ¿puedo sonar? sí empiezo a temblar como loco bailando en el sol depende ah sí es cierto y bueno gente miren sus ruedas tiene las ruedas de bebé james bebé james soy el amigo de bebé james pero espero que consigas el push along leo tiene las ruedas exactas miren el carbón las ventanas aquí está la chimenea la lámpara esto para que no sé qué es su siluato y mira las ventanas y esto pues miren el el detalle o sea nunca he visto este giro del push along pero mi calificación final será un 10 de 10 porque miren nada más esto esto es impresionante solo mirense cómo se mueve solo miren cómo se mueve es difícil es difícil adivinar si se está moviendo si mueve sus llantas porque miren es fácil cuando lo pero nadie pero si la pongo un poco más rápido es difícil adivinar y bueno gente eso fue todo por el unboxing espero que les haya gustado este giro no olviden suscribirse y adiós ahora sí el intro del final suscríbete ahora mismo a jesús leonardo galería 3455 o tendrás 8 años de la mola suerte si quieres obtener adiós cosas y valiosas para tu minecraft te las dejo en el link del comentario fijario fijado en el comentario fijado sí gracias